Desde hoy contamos con seis nuevos coches patrulla para la ciudad, que son seis nuevos Ford Focus 4 Puertas. El problema que teníamos era la escasez de medios debido a los bloqueos de la oposición. Estábamos muy mermados, no logramos arrendarnos, no logramos adquirirlos porque nos votaban siempre que no. Y gracias a los fondos Prisma de la Comunidad de Madrid hemos podido adquirir estos vehículos para el bien de la ciudad. También tenemos el vehículo de la unidad canina, que creo que ya lo han visto los vecinos. También tenemos la grúa municipal y esperamos que en breve lleguen las ocho motos de los motoristas. Siguiendo un poco la línea de otros ayuntamientos en la comunidad que han cambiado su rotulación, pues creo que hemos innovado bastante en este aspecto en el ayuntamiento, gracias a la rotulación efectuada por ATL, una compañía también de la Comunidad de Madrid. Y bueno, esperamos que cree tendencia también en estos ayuntamientos. Espero y deseo que mi sucesor, sucesora ponga algo de esfuerzo para que esto no se pare, pues era la mayor necesidad en materia de seguridad de la delegación. Y lo primero que se pidió, el primer procedimiento y aún no han llegado. Y espero que tengan las mismas ganas y logre la ciudad tener estas ocho motos. Quiero agradecer muy especialmente a mi compañera y amiga Beatriz Tejero por el esfuerzo, dedicación y constancia por sacar Prisma adelante. Gracias Beatriz, Desiderio Díaz y al alcalde por impulsarlo, por empujar y por permitir que esto nos separara y que lo estuviéramos allí. Sin ellos, estos coches no estarían hoy en la calle. Quiero darle las gracias especialmente a los tres.